Hola gamers, yo soy Leo Gamer Estoy aquí en vieja carretera a nivel difícil Para mostrarles un truco nuevo Un truco que no sirve de mucho Pero es curioso, vamos a verlo Pero primero les voy a mostrar el truco para cambiar recompensa Porque hay muchos que no lo saben todavía Aceptamos la misión Y luego nos salimos Y nos dice que vamos a fallar la misión Si nos salimos, le decimos que sí Volvemos a entrar Nos dice convoy no superada O sea que fallamos la misión Y ahora ya nos da una recompensa diferente Bueno, ahora sí, vámonos al truco Que les digo, es un truco nuevo No sirve de mucho, pero está interesante Pero antes, le voy a mandar un saludo a Cedric Otro saludo para Juan Carlos Mendo Leal Otro saludo para Juanito Y otro saludo para el Poguel Ellos siempre me ven en Youtube y nunca se pierden mis videos No se les olvide matar a todos por adelantado Antes de aceptar la misión Y nos vemos en el final de la misión Cuando queden los últimos enemigos Bueno, aquí ya estamos cerca de los últimos enemigos Aquí están Aquí ya están los cofres Nos vamos a salir Nos vamos a salir del mapa Cuando nos diga que la misión se hace completado Va a salir el mensaje arriba Ahí está Salió el mensaje y nos salimos Ahora al volver a entrar Se actualiza la misión otra vez Aquí vamos a ver Escolté al carromato Que el carromato debe sobrevivir O sea, estos me los marca como ya completados ¿Se fijan? Vuelve a empezar todo otra vez Me vuelven a salir enemigos Pero ahora aquí está el signo de interrogación Arriba de la carreta O sea que ya está terminada la misión Si voy ahí a la carreta Me dice que ya puedo completar la misión Y aceptar mis recompensas ¿Qué pasa si nos salimos? Vamos a ver Vámonos para afuera otra vez Y volvemos a entrar Y la misión vuelve a empezar ¿Se fijan? Otra vez Desde cero Este truco puede ser bueno Por ejemplo Por si estás entrenando una mascota Estás de nivel alto Por ejemplo De nivel 4 o más Me vuelven a salir todos los enemigos otra vez Al salirme ya no me dice Que la misión va a fracasar Solamente me deja salir y ya Y al volver a entrar Aquí está otra vez el carromato Desde el principio Para volver a iniciar la misión Bueno Ahora voy a dejar que rompan la carreta Vamos a ver qué pasa No me ataques a mí Aquel ya está rompiendo la carreta Vamos a dejar que la rompan Ya llegaron más a romperla Bueno La carreta ya está rota ¿Se fijan? Ahora ya no puedo ni aceptar la misión Ni cobrar la recompensa Ni cobrar la recompensa ¿Se fijan? Ahí quedó nada más el signo Pero no puedo interactuar con la carreta Y aquí quedó el conductor muerto Puedo seguir quitando estos obstáculos Pero ya no hace nada Vamos otra vez a reiniciar la misión Ahora para reiniciarla No es suficiente salir y entrar Entonces para reiniciarla Tengo que irme a otra zona Por ejemplo aquí a Acampamento Naturalista Ahí sí me dice La misión va a fracasar si me voy Le digo que sí Ahora sí ya me dijo que la misión fracasó Y todo vuelve a empezar desde el principio Bueno voy a hacer otra vez el truco Pero esta vez voy a aceptar la recompensa Cuando esté aquí otra vez Y voy a cambiar la recompensa Hasta que me dé Piezas niqueladas Ay por fin Estas piezas se negaban a salir Tuve que cambiarlas como Unas 50 veces Hasta que por fin salieron Estas creo que salen hasta A partir del nivel 100 Algo así Bueno ahora sí voy a aceptar esta misión Y nos vemos en el final otra vez Otra vez ya estoy aquí Al final del camino Este fue el último obstáculo Aquí vienen los últimos Delincuentes Guardianes Bandidos Otra vez vámonos para la salida Cuando me salga el mensaje Me voy a salir otra vez Ahí está Me salgo Y vuelvo a entrar Esta vez sí voy a aceptar la recompensa Completado Dice Siempre te daremos la bienvenida por aquí Ya me dio mis 5 piezas niqueladas Y los pescados de recompensa Aquí están Aquí están todos muertos Los que los maté la primera vez Vamos a ver qué pasa Si le quitamos los obstáculos A ver si sigue avanzando A ver si vuelven a salir enemigos Vieron en el minimapa Vieron en el minimapa Salieron por un microsegundo Y desaparecieron Se fijaron Vamos a ver otra vez Se fijan en el minimapa Cuando salgan los enemigos Y desaparecen enseguida Por aquí deben de salir Ahí está Se fijaron Aparecen por una milésima de segundo Y desaparecen Aquí deberían de haber estado Y se desaparecieron A ver Vámonos a los cofres finales A ver si se pueden abrir Parece que sí Puedo abrirlo Muy interesante Más piezas Tenemos el bol Y los chicles A ver Vámonos a salir A ver si podemos reiniciar El evento Bueno El evento no volvió a iniciar Pero aquí Se volvió a regresar Hasta el principio Ya no avanza el carro Ya no avanza No me deja avanzar A ver Qué pasa si me voy A otra ubicación Ya no me dijo Que voy a perder la misión Entonces ya no se va a reiniciar Pues la carreta Queda aquí al principio En vez de quedar al final Eso es todo Yo pensé que me iba a dar Doble recompensa Pero no En vez de que la carreta Quede aquí Pues queda allá Bueno gamers Espero que les haya gustado Este truco Está un poco divertido No sirve para mucho Pero está interesante Compartan el video Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina